Y aprovecho y me cuelo, enredándome en tu pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme más. Y le abierto mis ojos, cancelando mis enojos, no he sentido que yo te tengo un poco más. Y aprovecho y me cuelo, enredándome en tu pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar ese amor, pídeme más. En tu gracia te estoy llamando, eres tenoré. Y no me hace falta empezar de nuevo, aunque sea un instante y tranquilación. Disculpa, sé que estoy violando nuestro corazón, sé que estás sonando, que no es el momento. Tengo una urgente que decirte hoy. Y estoy muriendo, muriendo por leyes. Está comenzando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuelve de mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, y te vuelven en el aire. Esa es. Esa es. Maldito, mi amor, sin ti yo me siento vacío. Mi santo es solo un laberinto. Y las noches me saben, mucho a puro dolor. Esa es. Esa es. Maldito, mi amor, sin ti yo me siento vacío. Mis tardes son un laberinto y las noches me saben a tu lobo Viva, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida y devuelveme el aire Padre mío, sin ti yo me siento vacío, mis tardes son un laberinto y las noches me saben a tu lobo ¡Suscríbete al canal!